Si la fiesta es la edición número 8 y es la segunda edición provincial. Nació con la idea de mostrar a la gente acá de Río Negro, no solo de Bienes Patagones, que aquí se hacían frutos secos y hace 14 años no se conocía directamente. En la primera edición hubo mucha sorpresa de los vecinos. Y hoy creo que en la comarca se sabe que esta es la principal zona productora de avellanas del país y una muy importante de nueces. Hoy contamos con 1.200 hectáreas de las dos producciones centrales, que es nueces avellanas. Y creemos que darle valor a través del conocimiento y a partir de elaboración de productos, como ya hay algunos productores que están haciendo, haciendo delicates, snacks, pelándose en el centro de pelado como hay en el IDEB, en el Junjal, en el CEPAB. Dándole valor agregado, es una industria que genera mucha mano de obra y es una industria permanente de muchos años. Recordemos que los frutos secos requieren de mucho esfuerzo del productor porque son ocho años hasta que empieza a producir. Y en la Argentina ocho años es una cifra importante, digamos, ¿no? Pero bueno, esta segunda edición va en una forma muy tranquila, muy cuidada. Va a contar con seis productores de frutos secos y después productores de delicates en la zona que van a acercar a la gente productos a valor promocional. Nosotros somos del equipo de agricultura de la provincia de Río Negro, del Ministerio de Producción. Somos parte del clúster de frutos secos de la provincia. Trabajamos en conjunto con todos los productores del sector de frutos secos a través de las cámaras de productores en cada uno de los valles. El sector de frutos secos es un sector que viene creciendo ampliamente en estos últimos 10 años. El Valle Inferior particularmente se dirige en el valle de mayor importancia en la producción de avellanos del país. Y un centro de producción de nueces de nogal muy grande también, en conjunto con lo que es Valle Medio y Alto Valle, en lo que es la producción de almendras particularmente. Es un sector muy pujante que viene creciendo. La importancia de tener en cuenta esta fiesta, que es la segunda edición de carácter provincial declarada por la legislatura de Río Negro, es muy importante porque nuclea a todos los productores de cada una de las regiones para mostrar lo que producimos localmente, la importancia que tiene para nuestro valle sobre todo, y darle el valor y que la gente comprenda que Viedma tiene además de un perfil político y burocrático como capital provincial, la importancia productiva de sus valles. Bueno, el CREAR está acompañando, es una fiesta provincial, que hay un grupo de trabajo de distintos ministerios, organismos, municipalidad, la Cámara, el Cluster, cada uno colaboramos con un poquito para poder llevar adelante la fiesta. Nosotros vamos a estar convocando a emprendedores, así que aprovecho de invitar a todos los emprendimientos que tengan que ver con los frutos secos, subproductos, elaborados, que participen de esta cadena para que puedan acercarse y formar parte de la parte de exposición y venta de emprendedores del CREAR en la fiesta. Vamos a estar 23, 24, 25, de 11 a 20, acá en el Centro Cultural.